¡Suscríbete al canal! 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 Antes me va a empezar a hacer el UPDIS combate, que... ¡Oh! No estamos confuso, menos mal. Entonces ahora viene el crítico, ¿no? No sé cómo... No sé qué orden sigue esto. No me acuerdo. Llevamos cuatro. Cinco, Dios mío. Espera, que nos va a dejar y todo. Ejecuta la estrategia. Pero eso dulce falla. Tenemos paz mental. Me da miedo golpearle y que me vaya a confundir. Vamos a probar. Hidropulso. Bueno, no hizo peso dulce. No nos confundió. Vale, perfecto. Perfecto, porque el UPDIS te vas. Estamos a mitad vida. Yo creo que es suficiente para aguantar según qué cosas. Bueno, treinta y cinco. Subimos de nivel. Whiskas. No cambiamos de Pokémon. Usar Psíquico, por favor. Que este es tierra. Más rápidos que él. Whiskas se va. Se le sea a Leo. Vale, vamos a hacer rayo. Y... Supongo que se va a ir. Enterito. Y verdaderito. Muy bien, Garde. Seekin. Vamos a continuar. Esto es bien simple. Si nos dejan que carguemos. Se va Seekin. Falta su último Pokémon. Si no estoy equivocado. Que es Milotic. No cambiamos. Hay que aguantar hasta el final con Gardevoid. Bueno, es más rápido. Se hace rayo hielo. Por favor, no, eh. Nah. Ni salió crítico. Ni salió... Ni salió... He estado alterado. Diminotic. No lo aguantas. Bye, bye. Piripipim. Derrotamos a Pluvio. Bravo. Ahora puedo ver tu auténtica valía entrenando Pokémon. Estoy muy feliz de haberte conocido a ti y a tus Pokémon. Has demostrado merecer la medalla lluvia. Te ruego que lo aceptes. Y me dan dineros de estos. Pokés se llaman, ¿no? Omega recibió la medalla lluvia de Pluvio. Te concede la completa obediencia de todos tus Pokémon a cada una de tus órdenes. También te permite usar el movimiento de la M.O. Cascada para subir por cualquier catarata. Y además, para que nunca te olvides de nuestro combate, toma esto. Mete 0-3. Hidropulso. Hidropulso. Y para bajar, por aquí. Vaya, hombre. Tengo que esquivar a esta moza. Chum, chum, chum. Nos vamos a dar gimnasia con nuestras 8 medallas. A ver qué nos dice el Pimpinela este. Wow, has vencido incluso a Pluvio, que según dicen es el mejor de joven. Muy bien, comprueba tu ficha de entrenador. Si tienes todas las medallas, puedes aceptar el desafío de la Liga Pokémon. Pues a ver. No sé, estoy un poco aquí... Oh, sí, las tengo. Vale. ¿Y ahora qué? Pues supongo que PokéNav, ante la duda. Cida Colosalia. Pues es lo único que nos queda. Bueno, y ir a... Aquí a Pueblo Romar, que es un poco opcional, me parece. Así que de las primeras cosas que hay que hacer... Es que nos vayamos volando acá al agua. ¿Por qué? Porque hay un Pokémon, este, en concreto. Que va a tener que aprender... Eh... Cascada. Claro, por buceo. No vamos a bucear más. Y si no me equivoco, estaba aquí el Olvida Movimientos. Eso es. O Quita Movimientos. Sí. Me le vas a quitar... Buceo. Sí. Vale. Y ahora... Eh... Cascada. Se lo enseñamos a... Zumarit, que es el único que puede. Vale. Listo esto. Vamos a volar hacia... Eh... Altaria. Porque si volamos hacia... Hacia Recípolis no podremos salir, básicamente. Oye, Altaria. Algaria. Se me cruzan los nombres aquí. A ver, ¿cómo hacemos esto? ¿Por qué digo cómo hacemos esto? Muy fácil. Porque yo tengo aquí... A un bonito Swillow. A muy poco nivel. No recuerdo ni de qué tipo era el alto mando. Me suena que había uno dragón. Uno siniestro puede ser. Me confundo entre estos y los de... Eh... Cuarta. El de bicho era el de cuarta, ¿verdad? No sé. Estoy súper perdidísimo. Vamos a Surf. Vamos el primero con... Taylo. Si vemos a algún entrenador y tal, nos lo vamos a... No a saltar, ¿eh? Vamos a ir a por él. Y los salvajes también. Ya vale de esquivar aquí. No es que están más altos los salvajes que mi Swillow. Mi pobre Swillow. Es que aún así mete bastante. Pero bueno. Le hace falta un poco de... Un entrenamiento extra. No ha tenido la oportunidad de lucirse. Lleva ya varios días sin salir y claro, eso el cuerpo lo resiente. Está un poco como atrofiado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Más Pokémon salvajes. Tentaculs. Pues... Más golpes de estos. Hombre, tiene la de acero que siempre puede venir bien para los rocosos de... De la calle Victoria, que siempre van a salir, siempre salen rocosos de estos. Pero, hombre. ¿Había algo por aquí? Puede ser. ¿Una base? Oh, ¿y un Karateka? ¿Azuliza? Sí, es Karateka, ¿no? Perfecto para entrenar a mi Swillow. Macho Hulk. Al 34, vale. Este no se anda con chiquitas, ¿eh? Yo tampoco. Volamos para arriba. Tiro vital. Vuelo. Oh, solo esto. ¿Qué? Me cago en... Tu Sarna, ¿eh? Se acaba de boir, pero voy a resucitar a... A mi pajarico. Si no, no me va a ganar experiencia. Profecía. ¿Para qué haces eso? Pelón. ¿Para qué haces eso? Me parece que le voy a poner un poco a repartir experiencia y ya está, ¿eh? Esfuerzo. Hombre. Hombre, no tienes hueco. Nada, nada. Si, vamos a cambiar, vamos a sacarlo, y aunque sea luego, retirarlo. Es que si no me va a reventar. Tendré que dar el repartir a... a suelo. Te confiaste, eh? Guarda gardeboere está a un fire, eh? Pues ahí ponéis al gimnasio. Está como diciendo, venga, a mi que me sacaran lo que quieran. Vamos a ver A repartir experiencia ¿Dónde estás? Ah, lo lleva con incienso suave Pues se lo voy a dar a A este ¿Qué? No se sabe Aquí un par de bases O tres, no sé las que hay O cuatro, o cincuenta bases Por aquí creo que no hay salida Más Pulpos de estos Pero bueno Habrá que ganar aunque sea un poquico de experiencia Es que era muy poca, ¿eh? Me parece que me los voy a saltar Lo voy a ir solo por entrenadores Que para algo tengo más repel Que también tenía super repel Bueno, me metí aquí Que esto es un callejón sin salida Hola, ¿alguien? Nadie ¿Jolín? No le puedo hablar desde el Pokémon Tengo que bajarme ¿Eh? ¿Qué se está organizando, qué? ¿Quién eres tú? Entrenar a Guaya Alejandra Gloom Me viene que ni pintado Sigue con pa' ti Azumaril No, no cambiamos Y rayo pa' ti Mira que rechoncho Es Azumaril, ¿eh? ¿Cómo aguanta? Vale, otro rayito ¿Vas a curarlo, de verdad? Qué fuerte Pues vale, nada ¿A gastar pepes aquí como un tonto? Vale, ahora ya Te vas pa' tu casa Tranquilica, ¿eh? Experiencia para Swillow Putasca, ahora tengo que Digamos, ir cargando de dos Que son Swillow y Y Arrumis Que al final Igual tengo que evolucionar antes Es que no va a llegar No va a llegar al nivel Sí, hacemos surf Por ahí no sé si llego ya Donde tengo que llegar Aquí no sé que habrá Pero vamos Como que no Tengo buceo No sé si esta es Donde estaba Groudon y lo despertamos Oh, un bañista Ciudad Colosario todavía está muy lejos Hombre, gracias No te había preguntado Pero, hombre Tiraleta Isaias Y su Staryu Todos van fuertecitos, ¿eh? Oh Lleva un Staryu con iluminación Vale A tu casa Soy lo 29 Ya Ya está ¿Cansaste de hacer el bobo? Al final me voy a quedar sin objetos, ¿eh? Una tontería ¿Alguien más por aquí? Ops Vamos a gastar el Super Repeleste que tengo Pues menos mal que estaba muy lejos Y tal Eh Sí que tengo Cascada Tengo Cascada y lo sé usar Bueno, ahí está el centro Pokémon Así que Vamos a curar a nuestros Pokémon Y madre mía ¿Qué vamos a hacer aquí? Me voy a internar un poco Solo aquí por el principio Para ver qué nivel Me sacan Con Es Rumi ser el primero Que está muy valiente Pone aquí algo, a ver Tío Colosalia El paraíso de las flores El mar y los Pokémon Yo creo que aquí venía a pescar Ruptis Oh, entrada de la calle Victoria No, solo me creo que da en la entradita A ver qué sale Salen Golbats Al 40 Contra las que no tienes nada Bueno, sí, golpe de cabeza Oh Dios Qué cansino va a ser esto No sé en cuántas partes tendré que hacer la calle Victoria Porque veo que va a ser súper cansina Más al nivel que voy Bueno, quita Bueno, quita Salga, Gardevoir Esto es una locura Qué bien, qué bien, eh Qué bien ese cambio A ver, nos saca cuatro niveles Pero yo creo Yo creo mal Yo creo que me puede confundir y tal Madre mía Madre mía Gardevoir está confuso Pero bueno Se la suda Han confundido tanto antes Que ahora dice Bueno, sí Me vas a confundir a mí ahora ¿Sabes? Con todo lo que he tenido que soportar No se lo que he tenido ¿Sabes? Me parece que no No se lo que he tenido O sea, no se lo que he tenido No se lo que he tenido Bueno, salen Golbats y que más Salen algo interesante Por ahí o no? Si, salen Zubats Salen Zubats y Golbats ...y nada más. No sé, me he esperado algo más rocoso. No pesados con rollo confuso, Dios mío. Son muy pesados. Me va a llevar alguno con ritmo propio. Otra era una espinda, solo para estos. Dime, se pega. Mal de ojo, muy bien, que no me puedo escapar. Venga, Swillow. Hombre, Swillow no les quita. Mejor que el otro. Bueno, este tiene rey confuso y mal de ojo, no tiene más ataques, eh. Y, bueno, no tiene más... Suillow es muy pro. No sé qué voy a hacer con los rumis, no sé si tirármelo a la basura. O darle un nivel y que evolucione y que le den por culo a Espora. A ver si hace algo más. Hombre. ¡Ariyama! ¿Te le va a molar a... ...a Swillow? ¡Ah! ¡Fallaste! ¡Menos mal! ¡Ay! ¡Sorpresa! ¡También fallaste! ¡Te vas a ver el revés! ¡Primero sorpresa y luego remolino! ¡Madre mía! ¡Cómo aguanta! ¡Pues yo sigo volando! ¡Besarme! ¿Cómo aguanta el tocino de Ariyama? ¡Pap! ¡Op! ¡Otro vuelo! Fallas el remolino ¿Lo debilitas? ¡Ugh! ¿Cómo aguanta? ¡Ah! Estaba con repelente. Bueno, da igual, porque claro, como me salen a tantísimo nivel Pues nada, vamos a dejar aquí el Capítulo de Eh, Pokémon Edición Ruby Si estoy pensando como me voy a Enfrentar al desafío que me espera ahora Que es la calle Victoria Desafío en todo entrenador Y al alto mano que sigue después Así que En este punto vamos a dejar el capítulo Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si es así, que le deis a like Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós La tipa esta creo que no daba nada Bueno, aquí combate Atención Un Hirachi, LOL Un Hirachi que no puedo capturar De verdad Madre mía